Nuevo lidar de Guadalajara, como saben el municipio tiene un lidar del 2017 pero ahora ya tenemos el nuevo del 2019, nuevo entre comillas porque es del 2019 lo que tenemos aquí es un potre o un potri, un visualizador de nube de puntos basado en software libre y es exactamente la misma configuración, la única diferencia es que el 2017 tiene el color RGB la ortofoto del vuelo de ese año y también tiene disponible las descargas pero el potre es el más actual que se tiene 1.8.0 tiene distintas herramientas, por ejemplo para hacer animaciones, sacar perfiles con esto Guadalajara se pone a la vanguardia en información espacial de calidad moderna disponible se pretende que las del 2019 se descarguen en COPSI, un formato compatible con Global Mapper, con QGIS, con Last Tools, con Cloud Compare, etc. y ojo, la información al estar en este formato web se puede cargar como un servicio sin tener que descargar los archivos desde QGIS y otros por ejemplo, yo aquí hice un potre con colores y lo que me llamó la atención fue esta construcción donde tenemos de color blanco el 2017 aquí está la grúa, se ve incluso la grúa y la del 2019 que está en rojo entonces podemos ver como en 2017 la construcción apenas iba por aquí y en 2019 pues ya tenemos este aumento en las plantas todo esto que resalta de rojo son puras construcciones nuevas en fin, los análisis ya dependen del usuario, ya dependen del especialista aquí lo importante es que la información ya está disponible en didar.guadalajara.gob.mx úsenla, destruyan el sitio, háganla en lo que quieran y hagan bonitos mapas con la información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!